Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hay réplicas de mandos de PlayStation 3 muy bien hechas, incluso con el logo de PlayStation en el botón PS. Incluso la caja es réplica y algunos pueden tener muy mala calidad, pero algunos incluso tienen una calidad bastante aceptable. Luego tenemos mandos clónicos, réplicas que claramente se diferencian al original. Los botones no son iguales o incluso el botón de PS no tiene el logo original. Estos son fáciles, obviamente, de saber que no son originales. Pero ¿cómo saberlo de réplicas casi originales? ¿Cómo saber si te venden gato por liebre? Te voy a enseñar un truco súper fácil y es que es una apreciación que tuve cuando ejercía de técnico de PlayStation 3. Y es que si sincronizas el mando original, como veis, nos marca el mando 1 en el mando. Y cuando es original, nunca se desincroniza o se apagará. A menos se acabe la batería, claro. Los remotos se agotaron las triple A, así que voy a adaptar un par de estas D. En cambio, cuando es réplica, déjalo un rato encima de la mesa sin usarlo y verás que se apaga. Tardará más o menos, pero en mi experiencia acaba apagándose. Y que para volver a usarlo tienes que encenderlo nuevamente. Dime si en tu mando pasa así o no. Déjame tu comentario. Un pequeño tip o truco y un vídeo cortito de PlayStation 3 pero que os servirá para saber algo más sobre PS3. Si te gustó, si te fue de utilidad, deja tu like para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amigos.